Y ahora vamos a una segunda nota, un poco más corta, pero igual de importante e interesante, con nuestra compañera, periodista, productora, especialista en los pueblos de Indoamérica, Nora Leizamón. Muy buenas tardes, aquí Olivia Rebursante, saluda. ¿Cómo estás, Nora? ¿Cómo estás, Olivia? Buenas tardes a todos los que nos están escuchando, al piso, a los compañeros y compañeras que están allí. Bárbaro, Nora. Bueno, sabemos que hay novedades de un tema que venimos siguiendo junto a vos, si nos interesa que nos cuentes, de los juicios que se están llevando a cabo en la Patagonia con relación a pueblos mapuches, a sus reclamaciones y reclamos ancestrales. Sería bueno que nos contés un poquito en qué están las cosas, qué novedades hay. No buenas. En las últimas semanas en Bariloche, Río Negro, se realizaron dos juicios orales contra las comunidades mapuches, integrantes de, por ejemplo, de la Lof Kenkentreu, donde estuvo Reigle, ¿sí? De la área patagónica. Andrea, nuestra compañera. Sí, Andrea Reigle. Y la Lof Kenkwinkul Mapu, la Winkul, como le decimos, fueron condenados con prisión en suspenso, en ambos casos, por el delito de usurpación, ¿sí? Las dos sentencias de la justicia provincial por un lado y federal por el otro ponen de manifiesto la omisión del derecho indígena por parte del Poder Judicial y de su reclamo ha sido un crimen. O sea, criminaliza la recuperación, ¿sí? En el juicio de la Winkul, de los Blanquen Winkul Mapu, se realizó, por ejemplo, en las instalaciones del Escuadrón Número 34 de la Gendarmería. Ah, no, o sea, ni el mínimo de coro, digamos. No, aparte, escuché a Negro Suárez a decir que los revisaban constantemente, es que realmente nunca sintieron tanto esto. Claro, que nunca fue tan palpable. Y el juez federal, no, no, no. Y que el juez federal, Hugo Greca, decidió en primera audiencia sobrecer a la machi vetiana, Coluán Nahuel, porque del delito, ¿no? De la supuesta usurpación por ser menor de edad en el momento, claro. Claro, no era imputable la machi. No era imputable, claro. Y la disputa territorial finalizó con el desalojo represivo contra esta comunidad en la zona de Villa Mascardi, el mismo lugar donde fue asesinado Rafael Nahuel en el 2017. Claro, haciendo un poco de historia. Después, por ejemplo, Luciana Jaramillo, María Nahuel, que la conocemos, a Luciana también la conocemos, a Romina Rosas, a Ilen Tapia, a Jessica Bonefoy, fueron condenadas a dos años de prisión en suspenso. Y a Bonefoy, con una condena previa de seis meses por rasguñar a una uniformada, al querer impedir que la separen de su hijo durante el operativo, se le unificó la pena a dos años y dos meses. En tanto, Juana Coluán y Gonzalo Coña, ellos estaban acusados de atentado a la autoridad y recibieron dos años y seis meses en suspenso. Hay algo, hay un detalle, que por suerte el juez no lo aceptó, que la Fiscalía pidió que los condenados no vuelvan a ingresar al REWE. Esto no lo aceptó el juez. No lo puso como resolución el juez la imposición de prohibición de volver a la zona, para decirlo para otros oyentes que no están tan familiarizados con los términos, ¿no? Sí. Bueno, entonces, lo que hizo el juez, la Fiscalía pidió que no vuelvan a ingresar estas personas, pero el juez no dio lugar. Bien. Pueden ingresar, para decirlo más fácil. Y en lo que respecta al Tinkentreum, que ahí tenemos a nuestra compañera Andrea Reyle, el juiz se desarrolló en el juzgado provincial de Bariloche y tuvo sentencias el miércoles. La jueza Romina Martini consideró responsable del delito, nuevamente de usurpación, a Lautaro Cárdenas de Expo, a Romina Yones, que también conocemos, a Alejandro Morales Godoy, y absolvió a Juan Cruz Baeza, a Ariadna Belén Mancilla Cedrón y a Mauro Javier Vargas. Estos pudieron demostrar que ellos estaban en un tragún, en una reunión, en una ceremonia, entonces ellos no fueron imputados. Y lo que hizo la jueza, en este caso, validó la posesión del empresario acusado Rocco. Dijo que él era poseedor. Pero lo que no hizo, no le dio la titularidad, se puede decir, de las 2.500 hectáreas. Dijo que él las tenía... La jueza penal no podría hacer eso, pero evidentemente hay sí una intención de poner el derecho de propiedad como sacrosanto, como por sobre, cualquier otro tipo de reclamo, lo que es grave. Un juez penal no puede asignar tierras, no puede, digamos, decir, si no hay elementos de título, y evidentemente no los debía haber en este caso, lo único que pudo establecer era la posesión para este sistema, para este derecho como legítima, lo que es bastante discutible, ¿no? Pero sí se entiende lo que quiere decir. Por ejemplo, calificó de clandestina la acción llevada adelante por la comunidad en septiembre del 2021, pero resaltó que no tuvo carácter violento. O sea, era como que decía y se decía también, ¿no? Y reconoció que la comunidad era parte del pueblo mapuche. De igual forma los condenó. O sea, dijo esto, dijo que no habían sido las vías que deberían haber sido, cuando sabemos que se han firmado acuerdos con parques, que se han incluso firmado acuerdos con Rocco, no es que esto pasó y nada más que esto. Y lo que hicieron fue decir que fue realmente que no era la vía, que tenía que haber sido de otra manera. Por ejemplo, habló de usurpación Betiana, en donde ella, la machi Betiana Coligüen Nahuel, ella habló de usurpación específicamente y dijo, bueno, que la concepción que se tiene de esto, ¿no? Que se dice, nosotros no somos palabras textuales dueños de la tierra, del territorio, no somos dueños de la tierra, no pretendemos serlo, no buscamos tener un título, sino un lugar para vivir, para cuidar y desarrollarnos, ¿no? O sea, otra concepción. Y como bien vos dijiste recién, este es el punto, en ambas condenas prevaleció la propiedad privada y el punitivismo. Exacto. O sea, en ambas condenas, porque por encima del derecho indígena y de la propiedad comunitaria, que están en nuestra Constitución y en el convenio de la OIT, ¿no? Totalmente. Hace poco se cumplieron 30 años, de la reforma constitucional polémica, hecha pedidos del globalismo mundial de aquella época, que no es el globalismo del que habla Milley, sino la globalización capitalista, pero uno de los pequeños triunfos, o sea, fue aquel reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios, pero que al día de hoy sigue sin tener verdadera aplicación por nuestros tribunales, ¿no es cierto? Sí, de hecho no hay intención política, sino esto ya estaría hecho. Exactamente. Las imputadas, por ejemplo, que fue Jaramillo, dijo cosas interesantes, fueron muy interesantes las declaraciones de ellas, cuando ya las últimas palabras, dijo que realmente ella se encontraba, bueno, que primero que la huincule estaba emplazada y que el rehue está adentro, ¿no? En siete hectáreas solamente. Y dice que, ella dice, Benetton y Lewis tienen un millón de hectáreas, y Demir de Caldar tiene un millón. Y hace una reflexión, ¿en qué tiempo, de este tiempo que pasó, nosotros somos los acusados, cuando nosotros deberíamos ser los acusadores, porque a nosotros nos sacaron todo, ¿no? Ella hace como una reflexión así, y habló de Lewis y que la justicia se forma, obviamente se comporta de forma diferente, porque en el cual el Superior Tribunal de Justicia revocó la sentencia que ordenaba a la provincia garantizar el acceso al lago. Así es. Al lago escondido. Claramente las varas para los integrantes de la comunidad mapuche, de la nación mapuche, que plantean reclamos en términos de derechos mucho más amplios, históricos, y hasta desde otra concepción del derecho que no implica la propiedad occidental, la propiedad privada, hay palos, hay condenas, hay rechazos, y hay hasta dichos y derechos. Eso lo tienen muy claro, ¿eh? Y para los empresarios ingleses o árabes o cataríes, lo que hay es los beneficios del sistema. Norita, te queremos agradecer muchísimo esta nueva participación con tanta información. Seguramente estaría bueno que muy pronto podamos sistematizar este informe, porque esto de los juicios con estadísticas y esas cosas, porque realmente esto de los juicios yo creo que tiene mucho de clima de época, y si bien se logra gracias a esfuerzos judiciales y a la presión de los periodistas comprometidos como vos, y los esfuerzos de abogados como el Negro Suárez, con quien hemos hablado, y nuestra compañera especialmente Andrea Reile, la gente de la PDH de la Patagonia, también la tenemos que mencionar, son los que permiten que algunos jueces tengan esto, como bien señalabas vos, estas decisiones algo tibias, no tan gravosas en contra de los compañeros y los compañeros, pero claramente se sigue imponiendo el derecho de propiedad como único derecho en este sistema. Te agradecemos mucho, Nora, nos vemos muy pronto. Y antes de irme quería decirte que mientras que el reconocimiento del genocidio y las políticas reparatorias no existan, y con la restitución del territorio, esto no se va a resolver. Hasta que el Estado argentino admita el genocidio, la represión no va a parar, y la resistencia va a seguir. Totalmente, está más que claro. Nora, muchísimas gracias, y será hasta la próxima, que seguramente va a ser mucho antes de que lo imaginemos. Gracias. Gracias.